La nieve llegó al estado de Nuevo León, uno de los lugares más concurridos por los regiomontanos cada vez que se presentan estas condiciones climatológicas, sin duda, el Parque Ecológico Chipinque. Es de esta manera como la meseta de Chipinque, en San Pedro, se vistió de blanco. Justo cuando amanecía, la nevada inició para continuar durante horas. Poco a poco, los regios comenzaron a llegar. Algunos subieron a la meseta sin compañía, solo para disfrutar del paisaje. De un día para otro, ayer estaba caliente y ahorita súper nieve, literal nieve. Este, no, bueno, a trabajarle ahorita porque hay que empezarla, porque me imagino que va a haber mucha gente. Otros más llegaron en familia para tomar entre sus manos la nieve y así divertirse. Ay no, increíble, muy increíble. Es que mis hijitos no conocían la nieve y por fin les prometí que si nevaba, los traía. Ya está, me dieron permiso en el colegio. Y mientras algunos se tomaban fotografías o selfies, otros transitaban casi a vuelta de rueda, sobre el asfalto, para poder encontrar un estacionamiento y unirse a la diversión. No, es la primera vez que venimos para acá. ¿Cómo se dio cuenta? Por las noticias, sí, lo vimos en las noticias temprano y vinimos para acá. Y además de los cientos de regiomontanos que han estado acudiendo a esta meseta en Chipinque, para ser testigos de esta nevada, una nevada que muy pocas veces se ve en Nuevo León. Muchos extranjeros que viven en la zona metropolitana de Monterrey también, también están llegando a este sitio. ¿De dónde viene usted? Brasil. ¿Cuánto tiempo tiene Monterrey? Muchos brasileños. Yo estoy a un año y tres meses. Yo tengo dos años aquí. Oye, y para allá para Brasil llueve, para Brasil cae nieve. No, somos de São Paulo y en São Paulo no cae nieve allá, entonces estamos aquí bien felices, bien conocer la nieve. Sí, disfrutando todo, es todo nuevo para nosotros. ¿Y qué les parece? Y como jamás miramos nieve en Brasil, principalmente porque no neva, se tiene muchas lluvias, pero nevar no. Aunque en algunos momentos parecía que la nevada terminaría, lo cierto es que ésta reciaba de un minuto a otro, para la alegría de familias enteras que llegaron a lo alto de Chipinque. Con imágenes de Javier González, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Y desde luego que este fue el atractivo aquí en la zona metropolitana de Monterrey, llegar a la zona de Chipinque para disfrutar de este aspecto, para disfrutar de la nevada. Vamos en este momento con mi compañero Hugo Aranda Tamayo, que nos tiene información, que nos tiene detalles acerca del caos vial que se vivió la tarde de este miércoles allá en el municipio de San Pedro. Adelante, te saludo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio. A ti, a lo de teoría, como tú comentas, pues durante esa tarde las familias regimontanas siguieron llegando ahí a la zona de Chipinque, en el municipio de San Pedro, pues para poder disfrutar de estos escenarios que ya veíamos inusuales aquí en el área metropolitana. La fila debido a esta situación, pues era muy larga y llegaba hasta Gómez Morín. Empezaba ahí desde Chipinque, en esta avenida que se llama Valle de San Ángel, para después pasar por la avenida Gómez Morín y llegaba hasta la zona de Los Tubos. El municipio de San Pedro, a través de Tránsito, dio pues algunas instrucciones, realizó un operativo allí en este punto, viéndole a las personas que tuvieran mucho cuidado, lo que estaban haciendo es que estaban, estaban pues permitiendo el paso en vehículo, pero por tandas, es decir, cuando había lugares, cuando les permitían acerca de cinco, más o menos el número de vehículos que estaban dejando pasar, y les exhortaban a que estuvieran solamente quince minutos allí en ese punto. Decían que era pues el tiempo suficiente para tomarse una fotografía junto con los guardias, allí estaban pues tratando de apurar y que pues el mayor número de personas estuviera. Por lo mismo que había momentos en que no permitían el paso, estaba el tráfico, el caos vial muy considerable, como te comento, allí en avenida Valle de San Ángel y después para Gómez Morín. Esto allá en este punto, pero cabe destacar también que después y cerca de las cinco de la tarde en el área metropolitana, pues se vivió pues otro también momento donde muchos regimontanos acudieron a tomarse fotografías del recuerdo, pues para ver los cerros desde la zona del Obispado, y estamos viendo y es que pues tanto en el Cerro de la Silla, en el Cerro de las Mitras, la Sierra Madre, se veían este espectáculo que pues pocas veces ya lo decíamos, se puede ver, estamos viendo ya las imágenes que aprovecharon para con sus teléfonos tomar la foto del recuerdo. Y cabe destacar, Gregorio, también que pues en el área metropolitana el día de hoy cerca de las cinco, como te comentaba, más o menos salió el sol, lo que pues también cambió para muchas personas que estaban principalmente en el centro de Monterrey, a diferencia de los que estaban en Chipinque, disfrutando por los momentos. Ahí estamos viendo las imágenes de esta tarde que también el sol se asomó en nuestra ciudad. Claro que sí, pues ahí está precisamente lo que se vivió el día de hoy. Aquí están las imágenes captadas por todo el equipo de las noticias. Estuvimos desde primera hora con toda esta cobertura especial en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey, también desde luego en algunos otros municipios del estado de Nuevo León, donde se dieron estas condiciones, precipitación de tipo nevada, caída de agua nieve, según haya sido el caso, y muchísimas familias regiomontanas que aprovecharon para poderse tomar esta fotografía del recuerdo. Muchísimas gracias a mi compañero Hugo Aranda. Felicidades a todo el equipo de las noticias que el día de hoy ha brindado pues toda una cobertura muy completa acerca de todo lo que se ha vivido aquí en el estado de Nuevo León, con estas condiciones que desde luego son atípicas para nuestra región.